¿Dónde sentirás el ritmo de la música del ayer? ¿Dónde volverás a vivir y recordar tu pasado, un musicario? Luces brillan en la pista, es hora de gozar El compás nos llama, móvámonos sin parar Y llama Lulis, pone a loco de los del pardón Ven a divertirte ir y bailar en Retro Music Hall ¿Dónde sentirás el ritmo de la música del ayer? ¿Dónde volverás a vivir y recordar tu pasado, un musicario? Luces brillan y el espejo brilla aquí Clásicos del pasado resuenan para ti Los hits de ayer nos hacen volar en Retro Music Hall No pares de bailar Disco Nights en Retro Music Hall Revivimos el amor Ven a divertirte ir y bailar en Retro Music Hall ¿Dónde sentirás el ritmo de la música del ayer? ¿Dónde volverás a vivir y recordar tu pasado, un musicario? Luces brillan en la pista, es hora de gozar El compás nos llama, móvámonos sin parar Y llama Lulis, pone a loco de los del pardón Ven a divertirte ir y bailar en Retro Music Hall Y'all ready for this?